¡Que arranque la marcha nucial! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Patito! Ay, tía Taza. Es que si no llegaba así, no eras tú. Estamos aquí para unir en santo matrimonio a Valentina y Oreste Villanueva. Lo que Dios ha unido en la tierra, el hombre no lo separará jamás. Te daré lo que tú buscas y es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón. Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos par de gatos que van por la oscuridad que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad dando de qué hablar dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel mientras que mis manos quieren conocerte bien y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Te daré entre otras cosas aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz me darás entre otras cosas aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. En el nombre de Dios y la Santa Madre Iglesia los declaro marido y mujer. ¡Suscríbete! La tía la verdad es que me tenía súper preocupada. Pero bueno, cuéntame. ¿Qué fue lo que te dijo el médico? Bueno, es que lo que pasa es que yo lo que tengo es... Sasa, perdón que me meta, pero tú sabes que puedes contar con nosotros para lo que sea, ¿verdad? No, pero si es algo delicado suspendemos todo. No, 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 Juan Ángel, si no es necesario. Es que yo no estoy enferma. Yo lo que estoy es embarazada. ¡Ah! ¡Embarazada, tía! ¡Ay, tía, ay, tía! ¿Eso quiere decir que el Capitán Sevilla no te dejó sola? No, 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 eso sí que no. Voy a tener un hijo de mi cocuy, pero él nunca va a poder conocernos. Bueno, seguro va a estar en el cielo y lo va a bendicir desde allá. Y sin duda va a tener un padre que lo cuide en la tierra. ¡Ay! ¡Ay! Brindo por la mujer más hermosa, por la mujer que Dios me puso en este mundo para ser feliz. Brindo por la madre de mis hijos, por ti, Valentina, mi gorda linda, mi flaca bella. Y yo brindo por ti, y por el amor que sólo conocí a tu lado. Y bueno, por supuesto que por todos ustedes. Y porque la felicidad nos siga todos los días de nuestra vida. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Vamos! 1-2-2-1-1-2-2-2-2-1-2-1-3-2-1-2-2-1-2-1-2-3-2-2-1-2-1-2-1-2!!